Chavales, aquí yo en Pokémon, que comience la prueba de tipo dragón ¡Garrame tal! ¡No, no, 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 no! ¡Que prueba me tardas ahí, mirodi! ¡Bien! Y bienvenidos a un nuevo vídeo Pokémon, soy Nadu Alecloque Hoy vamos a ver otras aventuras en el hablar Recordad que estamos en la cuarta isla, la isla de Pori Y el episodio de hoy se presenta trepidante Porque nos vamos a enfrentar ni más ni menos que a la prueba de tipo dragón Cuyo Pokémon dominante está a nivel 45 Por lo cual nos hemos tenido que hacer un equipo nuevo entero A nivel 45 para poder respetar las reglas del log Recordad que los Pokémon de Ela, el máximo, estaba a nivel 48 Si queréis verlo, lo tenéis aquí enlazado junto con toda la lista de reproducción Por cierto, si sois nuevos podéis suscribiros Que sé que muchos de vosotros no estáis suscritos Tenéis un botón aquí abajo que pone suscribirse ahí al lado de una campanita Que tenéis que activar para que Youtube os avise de todos los vídeos que sacamos de esta maravillosa serie Y dicho esto, comenzamos Encontramos esta aventura en la Lola, que estamos aquí en el puente donde nos encontramos con Rika Y ahora mismo por delante tenemos varios entrenadores a los cuales tenemos que intentar ir sorteando Porque ya tenemos a todos los Pokémon a nivel 45 Y cuanto más evitemos, mejor que mejor Así que venga va, venga a los Youtube Y llegamos a 7 puentes Que hay que bajar por el arbolito Oh, pero encontré unos PP máximos, Brody Pues PP máximos, mira, para subir los usos de algún ataque Chulo, el arbolito este, mola un montón Ay, me encanta Mira, Aria, un objeto Y es un cura total Bueno, chavales, vamos llegando al camino principal Y con ello también podemos desbloquear cierto atajo como este Que alguno seguro que nos lo habéis recordado en los comentarios Por cierto, podéis seguir dejando comentarios abajo Que es recordar que al final del episodio siempre destacamos alguno que nos haya gustado especialmente Vale, me alegro mucho Bueno, chavales, antes de llegar a la prueba de tipo dragón Nos toca enfrentarnos a mogollón de entrenadores Así que vamos a ponernos el equipo principal Y el primer entrenador que nos toca enfrentarnos es, ni más ni menos Pues Timoteo nos desafía, tiene dos Pokémon El primero de ellos es Absol Ok, vamos allá, Michael Tu fantasma peligra Cuidado Pero yo tengo bastante ventaja con mi escaramuza Así que vamos allá, que además es súper prioritaria Y encima usamos la garra rápida Toma ya, Sandillo, venga, a tope ¡Mama! ¡Que voy a tope! ¡No! ¡Mira, detección! Que debe de ser súper, 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 súper prioritario Claro, es... Se está protegiendo ¡Maldita sea! Adiós, estrategia ¡Qué desastre! Pues vamos allá Punta, pie y encima con garra rápida Y este Absol ¡Adiós, muy buenas! ¡One Puchman! ¡Psychocorte! ¡No me gusta nada esto! ¡Vamos allá! ¡Y vas a quedar lapras! ¡Ojo! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Psychocorte! ¡Otra vez me usa! Es muy rápido Es muy rápido ¡Hidrariot otra vez! ¡Hasta luego! ¡Y hasta luego, Absol! Voy a sacar a Lerín y que sea lo que Dios quiera ¡Vamos allá, no! Yo mientras tanto con Mifo Mantis Esto lo tengo bastante, bastante hecho Así que vamos allá Tormenta Floral A pesar de que se hace un velo sagrado Vamos allá con Tormenta Floral Esto debería ser un One Punch Man Si no hubiera sido por el velo sagrado ¡Oh! ¡Vamos, Lerín! ¡Uh! ¡Se ha hecho velo sagrado él también! ¡Maldita sea! Vale Ahí aguantamos No es muy eficaz Bueno, 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 bueno Y adiós, muy buenas ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Energíbal otra vez! ¡Hasta luego, Lopras! ¡Oh, qué bien! Nos la hemos conseguido evitar Y bye bye, Timoteo Bye bye, hasta otro ratito Y chicos, tras curarnos y prepararnos Comienza la prueba tipo dragón Así que se vienen curvas peligrosas ¡Ojo! Una inscripción grabada en la losa Se distingue a duras penas Esta tierra está consagrada a la prueba Quienes no sean dignos de afrontarla Mucho texto No hay ningún capitán a la vista Aún así, en esta zona tiene lugar una de las pruebas ¿Quieres afrontarla? Sí Pues que comience la prueba de tipo dragón A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ojo! ¡Ojo! Te sientes observado Como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante ¡Chan, chan, chan! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¡Chavales! Aquí yo en Pokémon Y el primer Pokémon al cual nos enfrentamos es Ni más ni menos que ¡Hatmo! Es tan mono Es tan blandito que me quiero morir Pero con mi Minkyu no tiene nada que hacer Vamos allá Brillo mágico Vamos a ver, yo también Brillo mágico con Eka ¡Ojo! ¡Tiza venganza! Eka es súper rápida Vamos allá Y... ¡Y! ¡Wampus Man! ¡Por dos! ¡Hasta luego! ¡Qué coordinado, oye! La sincronización ¡Bueno! Te sientes observado de nuevo Objeto de una mirada intimidante ¡Oh! ¡Una MT! ¡Yes! ¡Garra a Dragón! ¡Uh! ¡Qué tan mal! ¡Yuchuu! Y continuamos ¡Ojo! Y vuelven a llover Pokémon ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Imagínate que vas por la calle Y de repente te cae Lo típico Un jacamo en la cabeza Lo típico ¿Tú crees que esto es normal? ¡Pues vamos allá! Yo no me lo pienso Brillo mágico otra vez Y a correr ¡Vamos loco! Y jacamo ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Por dos otra vez! Una cosa fácil Sencilla Y para toda la familia ¿Sabes que algo temible te acecha? Su presencia es más palpable A cada paso que das Chavales Ahora llegó el momento ¿Quieres coger Quistal Z del pedestal? ¡Sí! Y ojo Que viene aquí el amigo Diciendo ¡Aan! ¡Tú! ¡Como os ascojar Mi pedrono! Y comienza la prueba de tipo dragón Definitiva Como dominante de reta un combate Y encima se envuelve de un aura Que le aumentan sus características ¡Vamos allá! No, no, no Ni se te ocurra Pues chavales Ha llegado el momento de darlo todo Así que poder Z Vamos allá con el arrumaco sideral Venga yo también Con mi fuerza ¡Ay! ¡Que utiliza protección! ¿Qué dice loco? Y a ti también ¡No! ¡No! Mi poder Z Ha desperdiciado Va a ver Va a hacer efecto Va a hacer efecto Ahora ¿Cuánto le vamos a quitar? Eso ya es otra cosa Porque recordad Que mi Mimikyu Es de ataque físico No de ataque especial Y este es el único Ataque tipo de edad Que podía enseñarle Tengo un mal presentimiento Arrumaco sideral Mira Te estoy dando En los mundos de Yuppie ¡A tu casa! Hacemos el ridículo De una forma impresionante Es que le quitaba De nada tío Le he quitado Le he quitado media vida Ojo Te llama un ayudado ¡Uh! Sizer ¿A ti hay que te ha llamado? Un Hakamo Sí, sí, sí A mí me ha llamado un Sizer Me hace un foco resplandor Esto es muy peligroso Pero bueno Venga Vale Es muy potente Como tengo disfraz Me protege Fuerza lunar Contra como Como utiliza Foco resplandor Esto no mola Venga Me hace bastante daño Me hace bastante daño Vale Y tú haces una fuerza lunar Venga Adiós Como sí señor Hasta luego Y a mí me llama Sizer Y estoy sin disfraz ¡Gárame tal! ¡No, no, 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 no! ¡Duce de vida! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Cago contra este dicho! ¡Cago contra este dicho! ¡Cambia, hombre! ¡Obviamente, claro! ¿Pero a qué? ¡Ah! ¡Quiero salir de aquí! ¡Cálmese! ¡A mí! Vamos allá Y vamos con el ataque suicida Me hace un foco resplandor ¡Deberíamos aguantar! ¡Aguantamos! Necesito Darle con todo lo que pueda A este como Es que no le quito nada ¿Te vas a poner a llorar? Hay que aguantar la vida como viene Y además nada Me hace persecución O sea Nos quedamos sin palabras, ¿no? Bueno, chavales Cambio al aro ¿Y por qué? Porque tiene colmillo hielo Y tiene Intimidación Y con ello Le bajo el ataque A todos Me hace foco resplandor Deberíamos poder aguantar el ataque Ahí estamos Muy bien, sabio Muy bien Está aguantando con al aro No es muy eficaz Saisons me hace garra metal Y también aguantamos Vale Ok Pues colmillo hielo Me hace ¿Fuérzalo aquí? ¿Qué? ¿Te ha hecho qué? ¡Qué! ¡Me deja con 20 de vida! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Se baja la defensa! ¡Cómo derrotado! Con crítiquito y todo incluido Pero aún queda el ataque de Saisons ¡Por favor! ¡Corte furia! ¡Corte furia! ¡Queda dos de vida! ¡Dos de vida! Menos mal Cambiamos de Pokémon Para que luego diga Que la prueba de tipo dragón Es un paseo ¡Unas Pokéballs, chaval! ¡Unas Pokéballs! ¡Mentira! Venga, va, brody, va ¡Tú puedes! Vamos, cambiamos a Spike ¡Vamos allá, Spike! Me hace corte furia No es muy eficaz Y ahora Spike Ataque de tipo lucha Vamos allá con gancho alto A Saisons que es de tipo acero ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Y prueba tipo dragón! ¡Superada! ¡No! ¡Sin infartito, chavales! Bueno, aún quedo yo Espérate Que estoy con Arenby Frente a Saisons ¿Qué le hago? Vamos allá Garra dragón Garra dragón Que utiliza Arenby ¡Vamooos! ¡Y! No es muy eficaz Pero atacas por esta Te hace garra metal Vale, te hace garra metal Aguantas, aguantas A base de garra dragón Te lo cargas, Aria ¡Venga, venga! ¡Vamos! Vamos allá, Arenby Por favor, un critiquito o algo ¡Venga, segunda garra dragón! ¡Muy, muy, muy buena! ¡Venga, va! Te hace garra metal de nuevo Pero somos más rápidos Y aguantamos otra El ataque de Saisons Ha aumentado Lo cual no mola nada Pero garra dragón Yo creo que ya nos lo cargamos ¡Venga! ¡Venga! ¡La garra dragón definitiva! ¡Tercera garra dragón! ¡Vamos allá! Saisons ¡Hasta luego! ¡Superado! ¡Y prueba superada! ¡Choca esa! ¡Sí, señor! ¡Esto se merece un aplauso! ¡Has derrotado al combo dominante! ¡Y, chavales! ¡Prueba superada! ¡Has obtenido una Dracostal Z La que está en Z de tipo dragón Pero no hay un capital Nadie que te enseñe a bailar ¿Cómo aprendemos ahora el baile? Nada, nada ¿Cómo es el baile del dragón? Este es, eh, baile libre Pues nada, chavales Por fin hemos atravesado el cañón Pony Y vamos hacia la luz Y llegamos al altar de la luna ¡Brudy! Dicen que la prueba del cañón de Pony Fue la primera que se instauró En el recorrido insular Y tú la has superado Como si fuera un juego de niños Me quito el sombrero Voy a curar a tu mimikio Que se lo ha ganado Viendo a los dos Me da a mí que todo saldrá bien Vamos, pondría la mano en el fuego Solo tenemos que tocar las dos flautas La solar y la lunar Vamos allá, brody Pero eso será en el siguiente episodio Porque lo que se va a venir Va a ser canela en rama Antes de irnos, dos cositas La primera de ellas es el comentario destacado Que es el de Zack Que nos dice una verdad Como un puño Por supuesto Zack Pepita de hecho nos va a sobrevivir a todos Y hablando de comentarios Recordad que el próximo episodio va a ser el séptimo y último cara a cara Así que podéis dejar vuestras sugerencias de premio aquí abajo escritas Y dicho esto recordad Podéis dejar un enorme me gusta Para recordarnos que nos queréis mucho Nosotros a vosotros también Y si no estáis suscritos Suscribiros Tenéis un botón justo aquí en medio Que os vamos a dejar Para que os unáis a la familia de petardos Y ahora sí que sí, brody Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego